Bienvenidas, bienvenidos a la décimo sexta batalla de las bestias Miquene, entre elefante triturador de Rigan y Baraboz de Julio César. 16.12.ph al habla, comenzamos. Elefante triturador, fuerza de un elefante de guerra, el chantier obviamente usa su trompa para atrapar o atacar a sus víctimas y su parte viva, su cuerpo, usa esa espada que incluso cortó un brazo a Mazinger Z. En la primera ronda supo valerse de su fuerza bruta para conseguir atrapar a Vulcania y cortar la cabeza con la espada. Baraboz por su parte también lucha en tierra, bestia también grande, lanza los puños como gran Mazinger, un rayo de la cintura, sobre todo usa fuerza bruta. Incluso pudo abollar la armadura de gran Mazinger. No se dejó sorprender por el arma y desarme de Yakuza en la primera ronda y les reventó a golpes, ayudado de su rayo. ¿Cuál de estas dos terribles bestias Miquene sería la ganadora, el elefante o la momia? Espero sus votos, muchas gracias. Hi and welcome back again, this is the 16th World of Pets speaking. Welcome to the 16th Mechanibist fight between the Gripping Elephant and Baraboz. Let's start. The Gripping Elephant uses the strength of a warly elephant, fights on the ground of course, with its trunk attack or traps his victims, with the living part uses that sword to cut them. He would be able to cut one of Mazinger's seat arm, he was able. The first round he trapped Vulcania with his trunk and cut his head with that sword. Baraboz fights on the ground too, throws rocket punches like Red Mazinger, lets array from his belt and uses tremendous strength. He was able to make a hole in Great Mazinger's armor. He's a big beast too. He was not surprised by Yaku's in round one and he was able to totally destroy him with his laser and strength. Who are those two terrible Miquene beasts? Good winner with full balls, thanks for watching.